¿Qué es la familia de Canarias? Yo he nacido en Madrid, mi padre es de Zamora, era de Zamora, mi madre es de Canarias y tengo cuatro hermanos y bueno, creo que podemos decir que soy de una familia de clase media. Bueno, el primer contacto con el deporte, con el deporte digamos federado, con el deporte organizado, fue cuando yo creo que debía tener 14 o 15 años, me reclutaron en el instituto, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, pero estuve jugando dos temporadas en un equipo de hockey hierba, entrenábamos en un campo adicional que tenía el Real Madrid, donde está ahora la esquina del Bernabéu, que era un campo de tierra, vamos, de hierba no, de tierra. Tuve la oportunidad de ir a ver los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72 y eso me levantó mucho el interés por el atletismo en concreto. Yo enlacé con correr el primer maratón popular de Madrid, fue comienzo de las carreras urbanas y claro, cuando vi el triatlón dije, bueno, yo creo que este deporte combina muchas de las cosas que a mí me gustan y la natación se convirtió para mí en un reto. Desde muy atrás mi interés por las relaciones internacionales ha sido muy fuerte, estudié filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Madrid, tuve muy buena visión también, hice mi curso en Harvard y realmente, bueno, después eso me ha ayudado mucho en toda la carrera que yo después he ido eligiendo. El otro ingrediente que es fundamental para que yo haya podido estar en el lugar que estoy ha sido la implicación de mi marido en la educación de su hija. Estoy viviendo con mi marido desde hace muchísimos años, desde los 22 años, juntos organizamos la Federación Española. Nos llamaron por teléfono, nos dijeron, oye, que se organiza un triatlón y yo dije, ay, pues yo sé lo que es un triatlón porque lo he leído en una revista en Estados Unidos. Y efectivamente fui a competir, competimos muy pocos, pero fue un momento muy especial y ya a partir de ahí ya empezaron los trialones en España. Participé dos, tres temporadas. Como podéis ver, yo no he sido deportista de élite, pero sí que en un momento determinado el grupo de amigos pensamos que nos tendríamos que organizar para, de alguna manera, establecer unas normas mínimas, sobre todo de seguridad, dentro de este deporte. Y eso fue el germen realmente de la Federación Española de Trialón. Invertimos desde el primer momento mucho en formación de técnicos y en formación de oficiales. Y creo que la gestión también fue suficientemente buena como para ahora ver estos resultados en los deportistas. Tener buenas competiciones en tu país hace que después, cuando sales, sabes competir. Y eso en España se ha llevado a rajatabla desde el primer momento. El triatlón en España en este momento, bueno, es una de las grandes potencias mundiales. Había sido la primera prueba del circuito mundial. La verdad es que me emocionó muchísimo volver a ver a muchas mujeres españolas en la salida y, además, con buenos resultados. Nuestra federación internacional es una federación muy especial porque, de los deportes que estamos en programa olímpico, es la única que la presidenta es una mujer. Pero no solamente la presidenta es una mujer, sino que la vicepresidenta primera y la secretaria general son mujeres las tres. Desde su fundación se trabajó para que la igualdad fuera desde el primer momento un hecho. Tenemos que seguir trabajando muchísimo por animar a las mujeres a que quieran gestionar. Tengo muchísimo que agradecer a la Federación Española, al Consejo Superior de Deportes, al Ayuntamiento de Madrid, que siempre han estado colaborando conmigo para que yo pudiera hacer realmente este sueño realidad. Nadie me ha regalado nada, pero yo soy muy perseverante. Y haber conseguido ser presidenta, haber conseguido que el Comité Olímpico Internacional me bendijera con la oportunidad de ser miembro del Comité Olímpico Internacional, que es algo realmente muy importante, es otro de mis sueños hechos realidad. A mí me parece el trabajo más bonito que yo podía haber imaginado realmente, porque he conseguido eso que dicen, que el ocio sea mi trabajo.